Hola, feliz noche. Bienvenidos a Show Caracol. Aliste su tiple y huacharaca porque todo está listo para el festival de música campesina Compite Cuna Carranguera, evento que del 15 al 17 de agosto reunirá a grandes artistas y nuevas propuestas como la de los Carrangoménez. Refréscate con una delicia. Les presento a los incóndices. El Reino Unido se vivió el primer concierto con distanciamiento social y al aire libre, evento al que asistieron 2.500 para el aniversario Claro. Y escuchen esto, la cadena de cines más grande de Estados Unidos reabrirá sus salas con entradas a 15 centavos. Y me despido con Guzzi, el grupo Yembe Ma y sus historias de cuarentena. Esta vez con el tema ¿Cómo no amarte? Música para sentirnos orgullosos de ser colombianos y recordar que la vida es linda.